En Cali, una niña de dos años, a quien los médicos no le daban muchas esperanzas de vida, logró vencer una cardiopatía terminal en un exitoso trasplante de corazón. Con una calle de honor, entre aplausos, globos y lágrimas, fue a la de alta Isabela, quien a sus dos años ya batalló contra los pronósticos que no le daban esperanzas de vida por una grave cardiopatía congénita terminal. La niña empezó a ponerse moradita, los labios, caminaba y se tocaba el corazoncito y decía, me pica, me pica, y yo pues no sabía qué era. Isabela ingresó aquí a la clínica en Banaco aproximadamente en agosto del año pasado con recaídas de falla cardíaca importantes. Isabela y su familia viven en Popayán, pero desde hace un año la vida les cambió. Tuvieron que desplazarse hasta Cali para atender su enfermedad, y luego del diagnóstico debieron someterse a la espera para lograr encontrar un donante de corazón. Después de seis meses recibieron la noticia más anhelada. Recibí la llamada de la doctora Milena y diciéndome que tenía que irme urgente a la clínica porque había salido un donante para Isabela. Durante cinco horas la pequeña fue intervenida en una cirugía a corazón abierto. Es un procedimiento exitoso, no ha habido ninguna complicación durante el procedimiento y la niña ha tolerado. La donación de órganos en menores de cinco años es muy baja en Colombia, entre otras razones porque las muertes violentas en ese grupo de población son muy escasas. Solamente a través de la donación podemos nosotros ofrecerle a nuestros pacientes con insuficiencia terminal de un órgano como Isabela la posibilidad de continuar viviendo. Luego del exitoso trasplante Isabela deberá tomar medicamentos y mantener un seguimiento ecocardiográfico con toda una vida por delante y llena de esperanzas. Ahora esta pequeña tiene un nuevo corazón para disfrutar cada latido al lado de su familia.